Con el fin de no empañar con actos bochornosos tanto el recorrido de la Llama de la Libertad desde la frontera norte hasta la sur, como los desfiles del viernes 15 de septiembre, la fuerza pública tendrá efectivos para resguardar a estudiantes y sus familiares que se unan a los festejos patrios. En todas las actividades en los cantones, en las cabeceras de provincia, va a estar la fuerza pública acompañando los desfiles en estos lugares. En aquellos lugares donde en algunas ocasiones ha habido problemas, se ha dispuesto a hacer una mayor cantidad de personal para contener algún tipo de violencia que se pueda dar. Generalmente ha sido Heredia y también el centro de San José, aunque en menor grado. De los 82 cantones, solamente seis aprobaron la ley seca para las fiestas patrias. Es por eso que se le pide respeto a quienes acostumbran a ingerir alcohol durante los desfiles. Aunque no haya aplicación de ley seca, recuerda que la ley de licores prohíbe el consumo de licor en vía pública. Entonces, fuerza pública pues hará cumplir la ley con respecto a esta normativa. Y para evitar ser víctima de la AMPA, se giran algunas recomendaciones que usted debe escuchar. Es importante que las personas que van a ver los desfiles no lleven grandes sumas de dinero, no expongan los celulares, manténgan los bolsos de forma protegida de manera tal de que no se expongan necesariamente a un hurto o a un robo de algún artículo. La llama de la independencia estará ingresando a suelo nacional durante las próximas horas y será el día jueves a eso de las seis de la tarde cuando esté llegando al Parque Central de San José.